Estamos viendo en esta circunstancia de Calidocopio lo que es definitivamente el encuadre de la Granja San Víctor. Ha sido vivida por Calidocopio en particular, por mí en términos personales, y por tantos niños que han disfrutado tanto del Parque de Aventura como de la Granja. Pero también nosotros propendemos justamente a la comunicación de aquellos que comporren Calidocopio. En este particular encuadre está el magnífico Andrés disfrutando de lo que es el Parque de Aventura San Víctor, junto a Máximo, junto a su señora Ivana también en ese contexto. Pero mostramos a Andrés, Andrés soltó la cámara, fue a disfrutar, se animó a la altura, vibró y se emocionó y seguramente le han tablado las patas en algún momento en lo que es todo este recorrido por el Parque de Aventura San Víctor. Andresito, acá en estas imágenes, el hacedor, el mágico hacedor de Calidocopio desde la edición histórica de este programa, justamente acá en Calidocopio, pero del otro lado, del lado de atrás del vídeo. Señoras y señores, Andrés Cáceres Vigo, algunos lo conocen como Andresito, acá en Calidocopio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!